Desde Guamuchil, Sinaloa, nos encontramos con una gran banda. Ellos son... ¡Los vamos a pasar! Ahí está, maestro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha estado recibiendo a la gente ahorita aquí en este gran evento? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Pues la verdad, muy contento. Muy contento y muy contento con todos los muchachos. Con el recibimiento que siempre nos dan aquí. Principalmente en Todos Apopa, ¿no? Y ahorita aquí en Santa Lucía. La verdad, muy contento y muy agradecido con todo ese apoyo de parte de todos ustedes. Veo que van a tener mucho trabajo en esta parte de Zapopa, ¿no? En sus agendas. Hemos checado que van a estar aquí, del Tingo al Tango. A ver, también la gente allá en la página los quiere conocer. Preséntense, por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Soto, director de Intromón de los Nuevos Santa Rosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edo Imparra, uno de los vocalistas de los Nuevos Santa Rosa. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Ronald Robles, uno de los vocalistas de los Nuevos Santa Rosa, del amigo Renato Soto. Y bien. Hola, yo soy Pedro Valenzuela, trombonista aquí en los Nuevos Santa Rosa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ernesto Moreno, soy tubista de la banda Los Nuevos Santa Rosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo, soy trombonero aquí en los Nuevos Santa Rosa. ¿Qué tal? Yo soy Mario Rivera, trombonero de los Nuevos Santa Rosa. Maestro, ¿ya cuántos años de trayectoria de los Nuevos Santa Rosa nos podría decir? Mucho gusto. Los Nuevos Santa Rosa, ahorita para el mes de septiembre del año curso, vamos a cumplir 39 años de carrera. ¿Qué tal? Y ya lo puedes encontrar en cualquier plataforma digital. Ya lo oyen, ellos son nuestros amigos de la tromba, la tromba de México, los Nuevos Santa Rosa. Maestro, vamos toda la suerte, la gente ya lo está esperando con muchas ansias, ya quiere bailar, ya quiere disfrutar de su gran música. Le damos la bienvenida a todos ustedes, mucha vibra. Hoy para adelante les vaya súper mejor, maestro. La verdad, me declaro el número de fans de ustedes, la verdad, maestro. Y ánimo. Dale, maestro, para Noches Espectaculares con su servidor Charlie Reyes, nuestros amigos de la tromba, la tromba de México, los Nuevos Santa Rosa. Noches Espectaculares con su servidor Charlie Reyes, nuestros amigos de la tromba, 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 la tromba. ¡Suscríbete al canal!